Que emoción, que emoción, que emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para amar, para amar, para amarte toda una vida ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor Del amor es amor, es amor, es amor, es amor Y solo da, solo da, solo do Y solo da, solo do, solo do Y solo da, solo do, solo do Cuando va a cañar